¿Los champús anticaída detienen la alopecia androgenética? Es una pregunta bastante interesante y que necesita de una respuesta que esté bien estructurada y bien explicada porque hay que conocer realmente que puede aportar un champú anticaída a nuestros problemas de alopecia ¿Qué es un champú? Un champú es un producto que vamos a utilizar para limpiar nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello y que realmente dependiendo del champú vamos a aportar también, además de ese efecto limpiador vamos a aportar propiedades para tratar pues diferentes cosas para aportar brillo, para tratar un trastorno del cuero cabelludo y esto al final pues dependerá del champú Ya sabéis que nos podemos encontrar distintos tipos de cuero cabelludo por ejemplo un cuero cabelludo normal, uno que tenga caspa, uno que tenga grasa, que tenga dermatitis que tenga psoriasis, que tenga foliculitis Esto al final pues dependerá del cuero cabelludo, necesitaremos aplicar un champú u otro ¿Un champú puede evitar que la testosterona se convierta en DHT inhibiendo la alfa 5 reductasa? No De momento actualmente no hay ningún champú en el mercado que pueda conseguir eso de manera tan eficaz como para evitar tomar tratamientos orales Con esto que digo que un champú anticaída no puede detener la alopecia androgenética No hay ningún champú en el mercado que al ponerlo en vuestro cuero cabelludo y en vuestro cabello revierta un tipo de alopecia por ejemplo como la androgenética, por ejemplo como la areata por ejemplo alopecia difusa, estos tipos de alopecia no se tratan con un champú anticaída En este caso vamos a matizar ¿Qué es realmente un champú anticaída? Es un refuerzo a nuestro tratamiento Es decir, si yo por ejemplo tengo alopecia androgenética tendré que tratar esa conversión de la testosterona ¿Cómo? Pues tomando finasteride, tutasteride, sao palmetto o cualquier otro antiandrógeno Si por ejemplo tengo otro tipo de alopecia en la que por ejemplo necesito que me crezca el pelo en una determinada zona pues lo que tendré que hacer será ir a un tricólogo para que me diga exactamente cuál es el problema causante por ejemplo en una alopecia areata y que necesito aplicar El champú en este caso es un complemento a ese tratamiento que me va a recetar o que me va a mandar el médico En este caso tengo que decir también y lanzar una piedra a favor de los champús anticaída porque aportan una serie de propiedades que en mi caso son también bastante importantes ¿Qué ocurre en mi caso? Que yo tengo termatitis seborreica y muchos de vosotros pues tendréis grasa que es un factor muy común un trastorno de currocapidón muy común en personas que tienen alopecia o también podemos tener caspa ¿Qué ocurre con esto? Que un champú anticaída puede también ayudar a tratar este tipo de problemas ¿Por qué? Porque realmente un champú anticaída puede tener vitaminas, puede tener aceites esenciales puede tener en su composición ciertos ingredientes que ayudarán a tratar estos trastornos del cuero cabelludo y esto realmente también influye bastante en la caída si yo por ejemplo no limpiara o no eliminara bien la dermatitis que tengo ya que la dermatitis no tiene cura y la caspa tampoco y la grasa se puede reducir al mínimo pero no son factores que se puedan curar realmente si yo no limpiara bien mi cuero cabelludo mi pelo estaría mucho peor al utilizar productos que mantienen mi cuero cabelludo limpio mi cuero cabelludo va a funcionar mejor va a transpirar mejor va a mejorar el riego sanguíneo porque ciertos ingredientes como por ejemplo aceites esenciales tienen esas ventajas tienen propiedades vasodilatadoras tienen propiedades antimicóticas tienen propiedades seborreguladoras tienen propiedades astringentes las vitaminas incluso pueden dar vitalidad al pelo pueden aportar brillo pueden dejar el pelo mucho más suave y esto también es muy importante realmente chicos tenéis que tener claro un champú anticaída no puede detener la alopecia androgenética pero si es un buen complemento si sabemos exactamente encontrar un champú adecuado a nuestro cuero cabelludo si por ejemplo tenéis caída de pelo y añadimos otro factor por ejemplo caspa o por ejemplo grasa podéis utilizar un champú anticaída y además utilizar combinándolo un anticaspa o un antigrasa siempre utilizar dos o tres champús porque realmente utilizar solamente uno y lavaros a diario el cuero cabelludo hace que al final el champú vaya perdiendo efecto parece como que se genera una especie de tolerancia al menos en mi experiencia en este caso siempre siempre tenerlo claro utilizar un champú que aporte propiedades adecuadas a vuestro cuero cabelludo que tenéis grasa pues grasa que tenéis caspa pues caspa pero siempre lo más importante es tener claro que el champú es un complemento un complemento importante pero es un complemento de nuestro tratamiento anticaída espero chicos que esta respuesta os deje bastante claro lo que puede hacer un champú a día de hoy no hay ni un estudio que yo haya visto no hay ningún champú que pueda detener la alopecia androgenética con tanta efectividad como puede hacer con un tratamiento oral o un tratamiento de mesoterapia en este punto tenerlo claro si el médico al que vais os manda solamente un champú buscaros otro que si os pueda mandar un tratamiento que pueda ser efectivo pero lo más importante siempre además de visitar a un buen profesional yo recomiendo siempre un tricólogo es que os auto informéis porque la información es poder así que nada amigos espero que os haya gustado el vídeo nos vemos pronto aquí en los consejos de Michael